La actividad ganadera se realiza en la Patagonia de manera extensiva. Si bien la producción de carne puede asociarse a efectos de cambio climático relacionados a emisiones de gases con efecto invernadero, creemos que debido a las características de los pastizales de la Patagonia Norte, estos efectos adversos podrían llegar a reducirse o hasta contrarrestarse. Para poner a prueba esta teoría, lo primero que hay que hacer es cuantificar los principales reservorios de carbono en los ecosistemas. Luego, estimar la emisión de los principales gases con efecto invernadero. En la Patagonia, la estepa es la matriz graminoso-arbustiva dominante, y es por eso que colegas han abocado tiempo en estudiar la reserva de carbono en sus suelos. Respecto de la emisión de gases con efecto invernadero, creemos que estas serían bajas, debido a que los suelos son pobres en materia orgánica y también normalmente están secos. Sin embargo, estamos estudiando esto en ensayos en laboratorio. Otro ambiente de importancia forrajera son los machines, que se tratan de un tipo de humedal que se desarrollan en zonas bajas del paisaje, donde el agua se acumula, y hemos estudiado las reservas de carbono en sus suelos, que son muy importantes. Los machines son un tipo de humedal, y por lo tanto tienen un gran potencial para emitir dos potentes gases de efecto invernadero, que son el metano y el óxido nitroso. Es por eso que en el último año nos dedicamos a estudiar la emisión de estos gases desde machines con el uso del método de las cámaras estáticas. Los resultados preliminares indican que es durante un corto periodo de tiempo, de un mes o un mes y medio, en que se producen las principales emisiones de estos gases. Y tienen que ver con un aumento en las temperaturas ambiente y el inicio de la reducción de las napas freáticas. Tanto en el verano como en el invierno, por motivos diferentes, se encontraron emisiones bajas o nulas de estos gases. Estos resultados preliminares son alentadores porque nos permiten entender que tanto los machines como la estepa que los rodean bien manejados pueden llegar a ser mitigadores de los efectos negativos del cambio climático atribuidos a la actividad ganadera extensiva.